Vivir en tu presencia Los latidos, oyendo los latidos Que le dicen a mi alma que me amas mi señor Aquí mi intimidad, yo siento tu presencia Aquí mi intimidad, te he conocido Dios Aquí mi intimidad, es donde yo he encontrado La paz que yo buscaba La paz que llena mi alma y el gozo de tu amor Aquí mi intimidad, te quiero hablar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, quiero sentirte mi Jesús Aquí mi intimidad, te quiero hablar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, siempre sentirte mi Jesús Gracias mi Jesús, porque en ti encontré la paz Y gracias también precioso Señor Por tu amor incondicional ¡Aleluya! Vivir en tu presencia, es lo que anhela mi alma Rodeado de tu gloria y de tu infinito amor Recostado en tu pecho, sintiendo los latidos Oyendo los latidos, que le dicen a mi alma Que me amas mi señor Aquí mi intimidad, yo siento tu presencia Aquí mi intimidad, te he conocido Dios Aquí mi intimidad, es donde yo he encontrado La paz que yo buscaba La paz que llena mi alma y el gozo de tu amor Aquí mi intimidad, te quiero hablar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, quiero sentirte mi Jesús Aquí mi intimidad, te quiero hablar Aquí mi intimidad, te quiero amar Aquí mi intimidad, siempre sentirte mi Jesús ¡Gracias y a ti! ¡Gracias! 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 Gracias.